Vamos Cuatro en tres Vamos ahora, Max Vení, vení Dos ¡Vamos! No, no, con el levantelito No, 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 está terminado Dile, cero a posición No, cero a posición Cero a 15 Se picó mal, ¿no? Cero a 15 Cero a 15 ¡No! ¡No! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cero a 30! ¡Cero a 30 ahora! ¡Vamos! Hay que lograr mantener el pelo cero, ¿no? ¡Cero cuarenta! ¡Buenísimo! ¡Venga, de bache! ¡Vamos! 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 Gracias.